Tiro de esquina, señoras y señores, en cuatro minutos de este primer tiempo va a pitar el árbitro Andrés Martínez va a venir al centro del ojito Rodríguez a ver qué pasa con esto Va a venir, pita el árbitro, se mueve, se toma, se agarra, va a andar al centro, al área, punto penal, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensores por fin! ¡El capitán, Guillermo de los Santos! Un centro muy bien tirado por parte del ojito Rodríguez al punto penal Y el grandote, le gana todo, le gana toda la defensa del equipo Berengue Y el contra el palo derecho del arquero Coleman en cuatro minutos ¡Defensores por tiruno! ¡Galicero Sofi! Previo al gol lo veníamos diciendo, había tenido una muy buena salida desde el fondo del equipo Defensor Sporting donde Adrián Balboa termina perdiéndose la posibilidad de convertir el gol La realidad es que terminan un córner, un córner muy bien ejecutado Que terminan la cabeza del capitán de Defensor Sporting de Guillermo de los Santos Para darle el triunfo y obviamente la tranquilidad al momento del conjunto Violeta en su casa Defensor Sporting 1, la luz 0 Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI Tiro de esquina que hará por el número, parte del número 7, Nicolás Rodríguez A ver qué pasa con esto Va a venir el centro, igualmente ahora no, era de valiente En definitiva, va a llegar el tiro de esquina cuando tenemos los primeros cuatro minutos De este segundo tiempo acá en el Luis Francili Gana Defensor, gana el local, 1 a 0 con gol de Guillermo de los Santos Centro que viene al área y está, primer palo, la saca con poder, el primero de Duarte ¡Gol! 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 Defensor Sporting Otra vez como en el primer tiempo Lo madruga el conjunto Violeta Otra vez por intermedio de un corno esta vez Mal tirado por valiente Pero mal despejado por la defensa del conjunto de Nacho Payas Duarte, el campeón del mundo El número 10, la joya del conjunto Violeta Saca un derechazo Que no puede dejar sin nada Que no puede hacer nada el arquero José Colman Y en el minuto, en el minuto número 5 de este segundo tiempo Defensor 2 ¡La Lucera! Y lo venía buscando Anderson Duarte Justamente en la jugada anterior Habíamos mencionado del buen intento El buen remate que había tenido el número 10 La realidad es que esta vez Pega en el momento exacto Y la realidad es que se complica todo para el conjunto De La Luz Otro baldazo de agua fría para Ignacio Payas y sus dirigidos Hay que ver si puede revertir la situación El ex Fénix y obviamente los jugadores A ver si por lo menos se pueden poner en partido Defensor Sporting 2 La Luz 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Pelota que vino nuevamente ahora Para que salga jugando con el número 15 Tata González Traba con todo Neira Neira que pierde el balón Recupera la pelota Ahora por parte de Schiapacase Vino el balón nuevamente para el Tata El Tata intenta filtrar Tocar en corto para Schiapacase Pero corta Ahora Bocelli Bocelli que tocó en corto para Lucas Paul de los Santos Lucas Paul de los Santos Que abrió al otro lado para Juan de Dios Pintado Lo ve a Pincar Mira para Balboa Habilitado A Balboa Va Balboa Entra el área Se saca el arquero Tiro Gol 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 Defensor Sporting Adrián 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 Roski Balboa Para poner el partido Y liquidar Lo más que nada Un pase fenomenal De Juan de Dios Pintado Filtrado Habilitado En Pueblo El número 24 Del conjunto de la luz Jonathan Baeza Vivo 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 Adrián Balboa La impicó Por las espaldas A la defensa Se sacó al arquero De encima Y definió con un toque Cortito Y en el Mitad de este segundo tiempo Defensor 3 Defensor 3 La luz 0 Y apareció él Apareció el número 11 El goleador Que tiene el equipo Violeta Tras una jugada Fenomenal Después termina Eludiendo de muy buena manera A José Colman El arquero De la luz Realmente un golazo No solamente Por lo que fue Toda la jugada Sino porque Cómo se termina Sacando A toda la línea Final de la luz Y también Cómo elude Finalmente Al arquero Para estirar Aún la ventaja Para su equipo Dejando a Defensor Sporting 3 La luz 0